Bueno, buenos días para todos. El video de hoy que vamos a compartir es sobre la rabia y la transmisión de la rabia. Como para ponerlos en contexto, la rabia es una enfermedad zoonótica, es decir, que es transmitida por animales. Normalmente acá en Colombia tenemos como más comunes los perros, los gatos y a nivel silvestre pues están los murciélagos, zorros, zorrillos, perros de monte que con su mordedura o la medura en alguna parte del cuerpo donde la piel no esté intacta se puede transmitir. Dentro de eso pues podemos hablar que pueden haber exposiciones rabicas o no exposiciones. Las exposiciones rabicas es importante que las personas tengan en cuenta que es cuando el animal que provocó la lesión es un animal que no sea observable, es decir, que no se pueda vigilar durante un periodo de tiempo independientemente de que tenga o no tenga vacunas. Siempre la persona debe venir al centro médico o a un lugar de urgencias para exponer el caso, para que la parte de salud pública pueda hacer una ficha epidemiológica para observar al animal y hacer pues todo el tratamiento requerido ya posterior al lavado que ojalá se haga inmediatamente después del trauma. Dentro de eso pues hablarle también un poco sobre la vacunación en el momento en que se necesita que eso lo determina es el médico tratante. Son cuatro dosis de vacunas que se hacen en el día del accidente rábico, al tercer día, al séptimo y al día 14. En algunas ocasiones hay que colocar un suero rábico con inmunoglobulina que eso también ya pues es de criterio médico y de acuerdo al tipo de accidente. Entonces para recordarles esta enfermedad que afortunadamente no es tan frecuente pero sí hay que tener mucho cuidado y siempre reportarlo independientemente que el animal esté vacunado sea o no sea observable siempre se debe acudir a urgencias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.